Gracias por este bonito mundo Por los alimentos los segundo Gracias por los pájaros que cantan Por todas las cosas que me encantan Gracias por este bonito mundo Por los alimentos los segundo Gracias por los pájaros que cantan Por todas las cosas que me encantan Por todas las cosas que me encantan Gracias por ver el video